Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. ¿Cómo va Dr. Martín Fernández? Hola, buen día. Bienvenido. Buenas tardes chicas, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, excelente, mejor imposible. Bueno, vamos a desarrollar un poquito el tema que desprende de la columna que veíamos en nuestro diario, que habla de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para los muslos. O sea, somos los argentinos muy concentrados en la cola. No sé por qué, pero en esta cultura es así. Mujeres y hombres. Sí, sí, claro que sí. Así es, mujeres y hombres, si bien lamentablemente las mujeres llevan la de perder por cuestiones hormonales y demás que desarrollan celulitis, que es una gran parte de las consultas por la zona de tratamiento en los muslos, ¿no? Bueno, celulitis puede ser una. ¿Qué otro tipo de afecciones pueden ser tratadas? Y, bueno, ¿bajo qué tratamientos valga la redundancia? Y la otra, la consulta más frecuente, como decíamos, es el abollonamiento que se produce por la celulitis, que hay de diferentes grados. Suena feo, abollonamiento. Sí, pero bueno, es cuando se ve en todo ese poseado, ¿sí? Que se puede ver en la zona del glúteo o en la zona del muslo propiamente dicha. También por la adiposidad localizada, ¿sí? Esa adiposidad lateral, ¿sí? Que le dicen el pantalón en silla de montar, ¿sí? O la adiposidad interna, que también se puede producir, o la zona subglútea. Y también la flacidez, que se produce sobre todo en la cara interna del muslo y en la cara anterior, que para eso ya sí o sí hay que recurrir a tratamiento quirúrgico. Bueno, a ver, vamos por orden, propuestas, cosas que se pueden hacer en la zona de los glúteos. Bueno, esta es la zona de los muslos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de muslos, glúteos, habíamos hablado hace unas columnas atrás. Siempre el paciente que viene por problemas en los muslos, en las piernas, ¿sí? Que entre la pierna y el muslo se constituye el miembro inferior, le damos pautas para que comience el tratamiento en casa. ¿Y cómo es el tratamiento en casa? Bueno, utiliza ropa cómoda, ropa suelta, no hay que andar con ropa demasiado apretada. ¿Por qué, Martín? Porque se compromete la circulación de las piernas. Las piernas, lamentablemente, sufren muchísimo el tema de la gravedad. El corazón bombea la sangre, la sangre llega hasta la zona del pie, pero después le cuesta volver, ¿sí? Y le cuesta volver ya de por sí por la gravedad, pero se agrava por el tema de las prendas, ¿sí? Cuando usamos prendas muy apretadas. Y por el tema también del calzado, el calzado, lamentablemente, que también por cuestiones de moda y demás que se utiliza, generalmente que utilizan las mujeres, es calzado que no es adecuado para poder tener un buen bombeo, un buen retorno venoso. Entonces, se produce éstasis venosa, se producen alteraciones de la microcirculación y empiezan a enfermarse sobre todos los muslos, ¿sí? Además de aparecer varices, telangiectasia y todo eso que generalmente aparece más que nada en las piernas. Nosotros tenemos una almohadilla, que es como una esponja que está en la planta del pie y otra que está en la zona del gemelo, en la zona de la pantorrilla. Entonces, es importante para personas que trabajan sentadas, como por ejemplo, ustedes que están mucho tiempo sentadas, o gente que está parada todo el tiempo, que apoye talón, planta, punta del pie cuando camina, ¿sí? Y eso va a activar ese bombeo de sangre para que mejore el retorno y tenga menos problemas en las piernas. La mayoría de todos estos trastornos se da por alteración de la circulación. Entonces, si podemos mejorar eso, vamos a mejorar muchísimo. O sea, ese sería el primer paso, entonces. Sí, si el paciente no hace eso, le soy franco que todo lo que haga yo no le va a servir de nada. Muy bien. Simplemente va a perder el dinero o lo que haga cualquier otro médico. Ahora, si por razones de trabajo, bueno, esa persona tiene que estar parada, con taco, porque su trabajo lo requiere. ¿Puede suplir eso entrenando, caminando durante el día o haciendo actividad? O lo mismo durante el día. Por ejemplo, en el caso de ustedes que están sentadas y tienen la libertad de poder hacerlo, en el corte podrían dar una vuelta al escritorio caminando y eso les va a mejorar la circulación y se vuelven a sentar. O sea, a veces, lamentablemente, en ciertos trabajos que sabemos que tienen un estigma con eso. Claro. No sé, me imagino en un súper, una persona de ti está en la caja que por ahí no puede abandonar el puesto. O tantos otros trabajos que por ahí son un poco más demandantes. Nosotros mismos, en el quirófano, a veces estamos 4 o 5 horas y obviamente no podemos ir a darnos una vuelta y volver. Lógico. Entonces, utilizamos medias de descanso, que es otra de las cosas que le aconsejamos a los pacientes, que utilicen medias de elastocompresión para poder mejorar la circulación. Eso al aumentar la presión en la parte distal, en la parte de la pierna, hace que mejore el retorno venoso. Claro, porque recordemos también, bueno, que hablabas de las varices como una de las consecuencias. Los hombres sufren mucho de esto, ¿no? Decías hoy, las mujeres, bueno, llevan las de perder, pero ahí en las varices venimos empatados. Sí, 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 sin duda que sí. Yo lo padezco también y por eso utilizo ese tipo de medias. Y siempre también que se puede en la casa, hay que tratar de tener las piernas para arriba, cuando uno está leyendo un libro o con el celular, mirando las redes sociales. Yo la retaba a mi hija, que me ponía los pies porque manchaba las piernas para arriba. Bueno, que se los ponga sin zapatos, cosa que sería... Es muy común y es excelente poder poner los pies así, sobre todo en la cabecera de la cama, contra la pared y poder trabajar con las piernas para arriba es muy, pero muy bueno para la salud de las piernas. Bueno, buen dato. Partiendo de esa base, de lo que uno tiene que hacer en su casa, después, ¿qué cuestiones uno puede, qué tratamiento uno se puede ir realizando? Después le damos para que haga drenaje linfático, que se pueda hacer manual o con las botas, con las botas neumáticas de compresión. Le damos también para que haga masoterapia, que la masoterapia son masajes compresivos bastante fuertes, que eso nos ayuda a mejorar el drenaje, también el retorno, pero también a romper todo ese abollonamiento a veces que hay de grasa localizada. Y después sí, utilizamos tecnología, como puede ser el Dermogel, que es una terapia que funciona con vacío también para mejorar la microcirculación y el retorno. Podemos utilizar GINFU, que es un ultrasonido focalizado, que nos sirve para destruir algunas células grasas. Y también CRIOFRECUENCIA, que la podemos utilizar en un modo monopolar para destruir grasa, sobre todo esa adiposidad localizada interna, externa a su glútea, o también en un modo bipolar o tripolar para poder tensar un poco esa piel. A su vez podemos realizar mesoterapia, la mesoterapia es una técnica francesa con la cual inyectamos principios activos debajo de la piel y podemos utilizarla para tensar la piel y para mejorar la microcirculación o en profundidad para poder lograr reducir la adiposidad localizada. Para esto podemos utilizar productos químicos o enzimas biológicas, así como la colagenasa, la hialuronidasa y la lipasa, para tratar de poder fragmentar todo esto. La celulitis, Martín, a ver, una vez que, bueno, decías vos, ¿está el abollonamiento o ya está por ahí el posito un poco más profundo? ¿Se mejora pero no se radica del todo? No, no, no hay tratamiento en el mundo que sirva para curar este tema. Y el que lo descubra se llena de oro. Siempre, siempre le digo lo mismo a los pacientes, pero la verdad que realmente la mejora está en la casa, con la alimentación, con el deporte y con el descanso de las piernas. Si no tiene todo eso, no hay nada de lo que pueda hacer en el consultorio que la pueda ayudar. Lo del consultorio termina siendo todo complementario. Y por último lo que podemos utilizar es el Radies o el Scultra, que es el ácido poliláctico, para mejorar toda esa zona también que se ve toda abollonada. Cuando queda algún pozo particular o alguna depresión particular, ahí podemos ver algunos resultados con alguno de estos tratamientos que vemos que mejora. Mejora un montón. No que desaparece, pero sí que mejora. Cuando queda algo puntual, como les decía, si queda una rienda muy puntual, se puede hacer una subsisión que se coloca una aguja muy finita con filo por debajo de la piel y se rompe esa fibrosis para que se suelte la piel. Y también si hay algún pocito particular, podemos rellenarlo con ácido hialurónico o como decíamos, con el ácido poliláctico. Todo esto que nos estás contando se puede utilizar combinado. Sí, son todas terapias combinadas, que hay que hacerlas combinadas sí o sí para poder lograr unos resultados similares a esos que veíamos ahí. Bien, todo esto entonces es lo no quirúrgico. Así es, eso es todo lo no quirúrgico. Vamos a otro paso. Lo quirúrgico generalmente se reserva ya para diposidades más grandes donde se puede hacer una lipoescultura del muslo, se puede lipoaspirar la bolsita externa que decíamos en pantalón de montar, la bolsita interna o la subglútea y podemos darle forma a todo el área periglútea, lo cual nos va a producir una mejora en el muslo, pero secundariamente también en la zona del glúteo porque al ser zonas contiguas se van a ver mucho más armónicas y mucho más acordes al resto del cuerpo también. Claro. Y también podemos hacer lo que es subsisiones más grandes, ya con cánulas más grandes, cuando hay fibrosis muy marcada y obviamente el lifting de muslo. El lifting de muslo que puede ser con una incisión horizontal en la ingle o con una incisión horizontal y vertical para aquellas personas que tienen también un aumento del diámetro del muslo muy marcado. Ajá. Generalmente esta cirugía se realiza en personas posbariátricas o en personas que han perdido muchísimo peso. Claro. Porque hay que poner en la balanza, digamos, las cosas positivas que uno va a obtener y las cosas negativas por las que hay que pasar, ¿sí? Claro. Al quedar la cicatriz en una zona que hay mucho calor y humedad, obliga al paciente a estar con las piernas abiertas durante bastante tiempo, mucho tiempo por ahí. Ah, es la cara interna. Claro. Digamos que el posoperatorio es más complejo. Sí. La mayoría de las personas en algún punto se le abre la herida, ¿sí? Por lo mismo, porque está sometido a calor o humedad, a la gravedad, ¿sí? Porque va a estar tirando desde ahí. Ajá. Y además, al estar cerca de los orificios, ¿sí? Puede haber contaminación. Ajá. Sobre todo por materia fecal, entonces muchas veces también se infectan. Así todo, los pacientes que han perdido muchísimo peso haciendo ejercicio o un cambio de vida saludable o después de una cirugía bariátrica, lo necesitan y afrontan ese desafío, ¿sí? Porque obviamente el resultado que van a tener, a pesar de que les quede una cicatriz visible, a pesar de que vayan a tener que sufrir un poco en el posoperatorio, si tienen alguna de estas intercurrencias, la finalidad, este, nada, les cambia la vida. Le debe molestar el gajo, la caída, ¿no? Claro, claro. Se rozan las piernas. También se genera humedad, ¿no? Los pliegues, o sea, es complicado también. En cambio, las personas más jóvenes, o que por ahí no han bajado tanto de peso, tratamos de no recomendar la cirugía y de hacer estos tratamientos médicos para poder mejorar un poco la zona sin llegar a tener que pasar por el bisturí. Bien. Y a partir de ahí la persona, digo, empieza un camino con, digamos, de cuidado. Por ahí el que no tuvo hasta llegar a ese momento, ve un mejoramiento y se ponen las pilas, ¿no? Sí, así es, totalmente. Claro, porque eso es, se arranca y es de por vida. Te consultan acá, pregunta para el doctor, si se pueden tratar las varices con tratamientos sin operación. Sí, generalmente lo que hacemos es, le pedimos un ecodopler venoso para ver si hay insuficiencia valvular o no. En el caso de que haya insuficiencia valvular, no va a quedar otra opción que la derivamos al flebólogo, o al cirujano vascular y que le solucione el problema que es quirúrgico, ¿sí? Cuando ya las venas están enfermas y las válvulas no son continentes, no hay otra opción que no sea quirúrgica. O sea, hacerse cualquier tratamiento no quirúrgico implica que el paciente gasta plata, se ve mejor por un tiempo, pero al poquito tiempo vuelve a tener el mismo problema. Claro. En el caso de que toda la parte venosa valvular esté bien, ahí sí se realizan tratamientos con esclerosantes locales y que son las inyecciones que van dentro de las venitas. Y para las venas más finitas se puede utilizar o radiofrecuencia, un aparato de radiofrecuencia especial para poder trombosar esos vasitos y que no se vean más. O también se pueden utilizar láseres que tienen como cromóforo la hemoglobina y también producen un trombo dentro del vaso y el vaso no se ve más. Bien. O sea que para tratar las piernas, los muslos más precisamente, hay muchas propuestas que combinadas pueden mejorar considerablemente. Sí. Como vos decís, Cecilia, siempre es la mejora. Y siempre acompañada de las medidas en casa, obviamente que no existe la curación. Uno puede ver videos en internet y todo que dice esto cura la celulitis, el último avance, lo último que salió en internet. Y de hecho, muchos de estos inventos que tienen que ver con la celulitis fueron de argentinos. Ya lo ensayaron hace 50, 60, 70 años atrás. Hay un aparato nuevo que sacaron en Estados Unidos ahora que es como una especie de pistolita que lo que hace es hacer las subsisiones esas, el tema que la hacen en toda la pierna, muchas veces los norteamericanos, y después la pierna se cae, toda la piel se cae. Porque al cortar todas esas fibras, se termina cayendo todo el muslo. Entonces después el paciente tiene que ir a un lifting. Bueno, todo eso ya se probó acá en Argentina hace muchísimos años y se vio que fracasaba, que no era la solución. Pero bueno, todo el público se renueva, tanto el creativo como el paciente. Entonces como que se va manejando de manera cíclica esto, pero todavía no se encontró la solución. Ahí está. Mirá, y sin querer Martín nos dejó la recomendación para los oyentes. Se ponen la joguineta bien suelta, piernas arriba para ver informadísimas y con eso ya están, nada, solucionando gran parte del problema Martín. Qué más placentero que eso. Sí, la verdad. Bueno, y la gente que no para de escribir, porque le encantan estos temas, dice muy buen programa. Yo tomé, bueno, en la marca unas pastillitas masticables para las arañitas y no vi resultados. Bueno, cosas que esto que decías Martín, ¿no? Que van probando tratamientos. Sí, no, no, no hay resultado para eso. Sí ayudan porque uno puede dar un flebotónico, sí, que son sustancias que ayudan a que la pared de las venas esté un poco más fortalecida y eso nos ayuda. De hecho a los pacientes antes de hacer el tratamiento le damos flebotónicos y un tiempo después del tratamiento también. Bien, pero no son la solución al problema. Claro, bien. Nos dice acá si después de realizar un procedimiento recomienda el drenaje linfático manual. Sí, 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 siempre. El drenaje linfático manual es lo mejor que hay, tanto previo como después de los procedimientos. Bien. Perdón, Andrea. Y Silvina, que está muy contenta, se está haciendo radiofrecuencia, bueno, dice que ya tiene turno para el 31. Bueno, la esperamos. Y se recuerda el día al doctor que tengo turno en sí, sí, debe tener todo agendado. Esteban, su secretario, tiene todo agendado, ¿eh? Todo agendado. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Buena jornada. Aquí vamos al cierre y están todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!